Música Como pullan taxisten Roban un coche No, ni un trato Se hician para hombre Bonas cameo Pues este animal arranca Ya pueden pullar pata Y peran Y bien por el testallo Que se den arriba en un volador Soy muy cansada Ánimo que no queda cosa Música Música ¿Qué pasa? No sé, pero María no oye Buena escala Venid aquí He trabado unas pruebas Igual ya aquí Bono María ¿Qué ya hayaste? Ay mamá, ¿qué será? Bonamá, ganos de estar a ese cantar Mmm, me va pa' ir sin serencimes, Ninos Me habrá engañado el aire Ascape, buenas narices Hasta el fondo de la espluga Ninos, ¿sos astil? Sí, hola Ayudadme a salir Me ha tancado aquí el monstruo Y eso me encargo yo Suerte que siempre llevo la raya de encima Pero que ya he visto Ahora en vez de minchar una harina Me mincharé cuatro A prisa escapar Que yo les pido guardaré Ahora me casas Qué pudor No lo aguanto Suerte de los garbantos que he dicho Chao A prisa vais a ver Por la tirolina de San Juan Pero qué fe Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!